Luego de dos temporadas llegando a cuartos de finales en la serie 59 y 60, la novena de los elefantes evidencia tener una nueva cantera de peloteros con condiciones. Tal es así que todos los jugadores regulares de cuadro de la provincia están en la preselección nacional Altos Neos del Caribe. Sin embargo, la asignatura pendiente para los paquidermos está en el cuerpo de serpentineros. De las predicciones y estrategias de trabajo del béisbol sinfoguero rumbo a la serie 61, el comisionado provincial dejó. De forma general pensamos que los resultados del equipo fueron positivos. Ahora, hay un área que a nosotros nos preocupa y nos ocupa, y por supuesto en horas le estamos presentando a la máxima dirección de la provincia las predicciones de trabajo en esta área. Primeramente vamos a hacer una reestructuración completa de los entrenadores en esta área, vamos a crear un grupo de trabajo donde incluiremos varios entrenadores de la provincia con alrededor de 25 lanzadores. Es un área que nosotros tenemos que profundizar, tenemos algunos atletas, van a estar algunos atletas que estuvieron en la serie nacional, van a estar otro grupo de atletas que estaban en la Academia Provincial de Béisbol, y otro grupo de atletas que salen de los juveniles y que son atletas de perspectiva en la provincia y de seguimiento en la provincia, también los vamos a incluir en este trabajo. Ese grupo de trabajo lo estaríamos creando ya en horas, hemos discutido con los compañeros que van a trabajar. Vamos a presentar un proyecto de trabajo, por supuesto, de acuerdo con las proyecciones que nosotros le estamos indicando, y comenzaríamos a trabajar a partir del día 15 de abril, más o menos, ya cuando estén creadas todas las condiciones. Dentro de ellos va a estar Palma, a 10 Palmas, va a estar con nosotros, va a estar Norberto, también apoyando esa área, y bueno, otros entrenadores de la AIDE y de la Academia Provincial de Béisbol, van a estar también trabajando en este grupo de trabajo, alrededor de 6 entrenadores, 7 entrenadores de picheo, estaremos convocando a este concentrado. De cómo la División de Alto Rendimiento y de Deportes en el territorio proyecta su trabajo para enmendar las eficiencias técnicas y tácticas de los elefantes, continuaremos informando en próximos espacios. Desde Cienfuegos, para el Noticias Nacional Deportivo, Primitivo González.